Debido a las bajas temperaturas que se están presentando en Estados Unidos, el precio del gas LP aumentó un peso, pues de ofertarse a 10.75 pesos, ahora se comercializa a 11.45 pesos el litro. Esta información la dio a conocer el empresario gasero Andrés Oyervides Ramírez. El aumento del precio del gas LP vendrá a impactar la economía familiar, ya que el incremento de un peso provocará afectaciones en el núcleo familiar y más ahora con la crisis económica que enfrenta la región centro del estado. Ya se incrementó y aquí en realidad pues frío no hemos tenido, el problema es el precio internacional allá en Estados Unidos que es donde hizo mucho frío, entonces hay mucha demanda y incrementaron el precio y nos pegó acá en México. ¿Cuánto fue el aumento? Fue cerca de un peso de casi, estaba como en 10.75 y subió a 10.45. Esto viene a impactar la economía. Pues sí, como está ahorita en Monclova y ahora eso pues viene a perjudicar sobre todo a la clase más baja, la clase de media para abajo que nos pega más. ¿A partir de cuándo ya se va a ver reflejado en los precios de las gaseras? Ya, a partir de ya, ya está el precio, ya está reflejado. ¿Tienen perjudicado otro aumento? Sí, que no, porque no estamos muy tranquilos porque ya ni siquiera frío hace aquí en la localidad. Tengo que eso, bueno, es cuando hay... Gracias. 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 Gracias.